Esta noche, porque me gusta Madrid y el resto de finales de la noche hay más listas de avances y arriba de Madrid, el señor lo va a hacer en la noche y para los buenos encuentros, quiero que todos se sientan en el sentido Ahora vamos a irme con más, esto es primarte 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!